Este año hemos tenido Sonic Mania, un juego de corte clásico que ha reconciliado a los fans con el erizo y nos ha ofrecido un sensacional plataformas. Ahora, llega el turno de Sonic Forces, un título que viene a combinar la jugabilidad de desarrollo 2D y 3D y que no lo hace tan bien. Sonic Forces es un juego que, como ya vimos en Sonic Generations, combina al Sonic clásico, el rechonchito de Mega Drive, con el Sonic moderno, el más estilizado, el de Drinca. Así, tenemos fases puramente de desarrollo lateral, con otras que combinan el desplazamiento en 3D con zonas de desplazamiento en 2D. Ahora, se introduce un tercer personaje, creado por el usuario, que ofrece una jugabilidad similar a la del Sonic moderno, aunque con algunos cambios. Ese personaje puede saltar rebotando de pared en pared, aunque solo en algunas. Tiene un gancho con el que agarrarse a ciertas partes del escenario, y tiene un arma y una habilidad también personalizables. Podemos desbloquear nuevos modelos de armas, con diferentes tipos de ataques y diferentes habilidades. Por ejemplo, una pistola lanza fuego y nos permite saltar más alto. Otra convierte a los enemigos en cubos que nos dan monedas y nos permite teletransportarnos durante la aventura. En lo jugable, este personaje no aporta mucho, pero habrá quien disfrute, al menos personalizándolo. Este tercer personaje también le da mayor sentido de progresión al juego. Tiene su propio nivel, que se mide con unas medallas, y nos sirve para desbloquear objetos de personalización y nuevas armas. Sonic Forces ofrece tres estilos de juego, dos muy similares entre sí, pero ninguno termina de cojar. Probablemente se veía un diseño muy centrado en correr, que se olvida muchas veces de que Sonic no es solo velocidad, es correr cuando hay que correr y saltar cuando hay que saltar. No sabemos si es por venir de Sonic Mania, pero la física del Sonic Clásico nos parece un tanto decepcionante. Los otros dos personajes tampoco la mejoran mucho, pero en el Sonic Clásico es donde más se nota por su desarrollo algo más pausado. Con cualquier personaje además, al bajar la velocidad, se notan bastante las carencias en el control, haciendo difícil medir bien los saltos. En general, nos vamos a encontrar con un control que dista mucho de ser perfecto, y un diseño de niveles que no destaca demasiado. Son niveles que te los pasas generalmente en un suspiro, y solo los van a disfrutar a tope los que quieran conseguir todas las monedas rojas repartidas por ellos. Esto nos lleva a la duración, donde tampoco brilla demasiado. La historia se puede completar en unas 4 o 5 horas contando las secuencias de vídeo, aunque si lo queremos hacer al 100% vamos a necesitar unas cuantas horas más. Hay varios incentivos para volver a las fases, como desafíos diarios, misiones y los rangos, aunque lo que vamos a conseguir como recompensa es principalmente complementos para el personaje personalizable. Sin ser espectacular, donde más brillas son enforces es lo visual. Recupere y reimagina algunos escenarios clásicos, y aparte introduce algunos nuevos. Nos gusta mucho el trabajo que han realizado en los diseños de los niveles, incluso el nuevo villano tiene bastante carisma. Y además, las 60 imágenes por segundo a las que funciona el juego en Play 4, PC y Xbox One, no en Switch, donde va a 30, se agradecen bastante. También queremos destacar el sonido. Aparte de que está doblado, algo que agradecerá mucho a los más pequeños de la casa, las melodías nos han gustado bastante. Hay algunas mejores y otras peores, pero en general tienen un toque muy auténtico que quizás no ha abundado en los episodios tridimensionales. Sonic Forces es un juego que tiene dos públicos, los más pequeños de la casa y los fans más acérrimos de Sonic. Es una pena que no se haya trabajado más en el diseño de niveles y en el control de los personajes, porque a veces vemos unos atisgos de calidad donde nos dejan entrever lo bien que podría haber salido este juego. Por lo demás, es un juego corto, salvo que queramos hacer el 100%, muy muy fácil, incluso jugando en difícil, y con un nuevo personaje que realmente no aporta mucho. Nosotros, como fans de Sonic, hemos disfrutado de las pocas partes buenas del juego, pero siendo objetivos, hay que reconocer que tiene muchísimas carencias que son difíciles de justificar. ¡Tal poder excede mis expectativas! ¡Ja! ¡A veces me doy miedo de lo genio que son! Pero eso quiere decir que te equivocaste con los cálculos. Para mí eso es fracasar. ¡Ja ja ja ja! ¡Sobrepasar las expectativas es la mayor de las penalidades! ¡No espero que lo entiendas! ¡Sobrepasar lasnelas! ¡Eh! ¡Es claro que lo isENS!